Cuando vemos una pajarita de las nieves por nuestras ciudades, una cosa nos viene a la mente, el frío se aproxima. Recibe el nombre de la bandera blanca porque es muy común verlas en grupos en pleno invierno a las orillas de los ríos. Y recuerda, hay una época pasada cuando las mujeres iban en grupos a ríos a lavar la ropa. La bandera blanca es un ave de pequeño tamaño y una larga cola que siempre tiene en movimiento. Tiene unos colores muy significativos que le identifican, que son el negro, el blanco y el gris. Muchas veces pensamos que es un ave algo torpe, porque cuando vamos con el coche y la vemos en la carretera, nos da la sensación de que si no frenamos, la podemos atropellar. En este pájaro existe el diformismo sexual, siendo el macho de colores más vivos y brillantes que los de la hembra, como podéis ver en esta imagen. Si os fijáis bien, la hembra, a pesar de tener los mismos colores, son mucho más apagados y menos llamativos. En el cortejo, los machos tienen que mostrar con orgullo a las hembras su plumaje, acompañado de un reclamo con notas fuertes. A finales de abril y principio de mayo, las parejas hacen las primeras puestas, que constan de entre 4 y 6 huevos, que son incubados durante 12 y 13 días. En si el macho le ha encargado de buscar comida y alimentar a las crías, que salen del nido aproximadamente a los 15 días. Es un ave insectívoro y se ha adaptado bien a vivir y buscar alimento, tanto en zonas de campo como en zonas urbanas, siendo muy frecuente verlas buscando comida entre el asfalto. También se les ve buscando larvas de insectos acuáticos en orillas de ríos o lugares con agua. Aunque en España se la considera una ave sedentaria, esto significa que no hace migraciones estacionales, en el resto de Europa y África sí se las considera migratorias, por eso es un ave muy común de nuestra península ibérica. Existen varias subespecies de la pajarita de las nieves, pero la más común que tenemos en España es la motocilla alba, pero también se ha visto en menor medida a la motocilla Yarrelí, que es procedente de Gran Bretaña. Eso es todo bichajos, espero que os haya gustado este curioso y simpático pajarillo que vemos todos los inviernos, si es así dejamos like y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimbi, el tío sí que sabe de lo que habla. Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera, ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos, lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.